¡Vamos, empayalo! ¡Ah, mi mierda! ¡Suba! ¿Cómo quedaste? Me quedé con hambre. ¿Por la cara de hambre? ¡Ay, don Chi! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señora Margarita. Buenas tardes, don Chi. La pati se fue y me dejó cuidando el pingüino. ¡Ah, y a Eric! Pero se le olvidó dejarlo el manje. ¡Ah! ¿Sería tan gentil de conviarnos una tacita de arroz? Pero, don Chi, con mucho gusto. ¿Sería posible dos salchillas? ¿Es para acompañar el arroz? Pero claro, pues, sería. Sí. Sí, don Chi, dígame. Para cocinar lo anterior podría ser una tacita de aceite y... Sal. Sí, don Chi. Señora Margarita. Sí. Para poder bajar todo lo que usted nos pasó, lo ingerido, ¿Podría ser una copita de vino? Puede ser Cabernet Sauvignon, Carmener, Syrah. Lo que usted desee. Que sea tinto, por favor. ¿Cómo? Una copita. ¿Qué es lo que te has imaginado, guatón carechicha? Me estáis agarrando pa'l hueveo, mierda. Que deme arroz, que deme salchicha, que deme aceite, que deme... ¿Qué es lo que te has creído, guatón culiao? Una pata en la raja es lo que te voy a dar, hueón. ¿Qué querés? Discúlpese la paladita. ¿Y con esa boquita usted come también? ¿Y con esta hocha también? Conche tu madre. Oh, la trago. Y menos mal que la hocha no tiene dientes, sino me tendréis toda la cuñada con esta, vieja hueona. ¡Hasta la ropa! ¡Hasta la ropa! ¡Hasta la ropa! ¡Hasta la ropa! ¡Hasta la ropa!